Les presento a la doctora Gabriela Frías Villegas, ella es matemática, profesora y comunicadora de la ciencia y al maestro Pepe Gordon, él es novelista, comunicador de la ciencia y titular del programa La Oveja Eléctrica y ambos, queridos amigos de pauta, quienes representarán el libro Sofía en el País Infinito. Bienvenidos. Bien, pues muy buenos días para todos ustedes, de verdad es un gusto estar junto con niñas y niños que están despiertos, buscando conocimiento, buscando entender lo que nos rodea, entender nuestro mundo. Y en este contexto es muy hermoso para mí presentar el libro de mi querida Gabriela Frías, Sofía en el País del Infinito, porque es un libro que está hecho justamente para adentrarnos en la pasión por la ciencia, la pasión por el conocimiento, la pasión por las matemáticas. Y en este marco estamos en muy buenas manos, porque les voy a decir que Gabi Frías realmente tiene dos vocaciones que son muy importantes para poder comunicar el amor a las matemáticas y el amor a las buenas historias, a los buenos cuentos, a los buenos relatos. Por un lado, tiene estudios de literatura muy sofisticados, de verdad, ahí hay un estudio profundo de todo lo que quiere decir novela, literatura, narraciones. Por otro lado, es matemática y por el otro lado, tiene una hija. Entonces, vean la ecuación que se crea en este momento. Estamos hablando de que con todos estos elementos está ahí la mesa puesta para que podamos contar buenas historias sobre matemáticas desde edades muy tempranas, desde las edades que tienen ustedes, para empezar a descubrir el mundo maravilloso, asombroso, que tiene que ver con las matemáticas. Y en este marco, Gabi es autora de un libro que se llama Sofía en el País del Infinito, con ilustraciones de Bef, en donde la protagonista central se llama Sofía y tiene una gatita que se llama Luna. Y realmente, ¿quiénes de ustedes han leído o se han asomado o conocen un poquito la historia de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, les quiero decir que resulta que la ciencia nos está dando la misma historia de Alicia en el País de las Maravillas, pero que sucede, digamos, no tan sólo en el mundo de la fantasía, sino en el mundo de lo que está explorando la ciencia, los científicos. Y en este contexto, fíjense, muy interesantemente, Gabi nos va a hacer asomarnos a un nivel de la vida que están explorando los físicos que se llama el multiverso, el multiverso. ¿Quiénes han oído de multiversos? Las niñas y niños ya oímos todos lo que quiere decir multiverso. Y entonces, cuando de repente nos enfrentamos a estas ideas en donde aparecen hoyos de gusano que comunican dos agujeros negros, que comunican de un nivel de la vida a otro nivel de la vida de manera maravillosa, uno de repente se queda pensando, pues, es que Alicia en el País de las Maravillas se planteaba como fantasía, pero resulta que ahora la ciencia, desde las matemáticas, explorando el infinito, hasta toda la física, explorando esta posibilidad de que varios universos estén junto con nosotros al mismo tiempo, bueno, pues esto se vuelve una cosa maravillosa, porque resulta que no es un juego nada más de fantasía, sino que una historia como Alicia en el País de las Maravillas, puede ya estar presente con los descubrimientos que nos da la ciencia. Y esto es muy importante, porque me acuerdo que algunas cosas que hemos platicado alguna vez, Gaby y yo, es que cuando se habla de ciencia ficción, uno piensa que los escritores, los novelistas, están más avanzados en su imaginación para tratar de crear nuevos mundos, pero realmente uno no tendría más que regresar a los elementos tan claves como son los que ya nos está dando la ciencia, para darnos cuenta que el País de las Maravillas está donde ya estamos nosotros, si hacemos investigación científica, si estudiamos matemáticas. Y de esto entonces trata este libro, en donde además hay varios guiños, guiños quiere decir así como que te cierro el ojo para decirte algo muy interesante, porque lo que Gaby lo que está tratando de hacer en este libro, desde mi punto de vista, es comunicar esa pasión por el conocimiento, por las matemáticas, que nos ayuda a resolver problemas. Y estos guiños que tiene Gaby, nos van mostrando algunos autores muy importantes, algunos matemáticos fundamentales, para que desde niños y niñas ya sepamos que existen esos nombres y que por ahí vamos a tener que de alguna manera circular. Esto no está muy lejano de algo que me acuerdo que yo aprendí con Carlos Monsiváis, la idea de que en las historietas y en los cómics, podríamos encontrar personajes fabulosos que honran la idea de que hay héroes y heroínas distintos. Me acuerdo, por ejemplo, como en una historieta como Chanoc, una historieta que es ya muy antigua, de repente aparecía, cuando Chanoc tenía que consultar algo muy especial, le preguntaba al sabio Monsiváis, al sabio Monsi, que aparecía dibujado en la historieta. Y entonces yo como niño, me encuentro que existe un sabio Monsi y luego crezco y me doy cuenta que es uno de los grandes autores y uno de los grandes estudiosos de la cultura mexicana. ¿Y qué es lo que pasa? La historia ya está más cerca de mí porque lo encontré desde una historieta. Y esto es algo que Gaby, con mucha paciencia, con mucha humildad, hace para tomar la idea de historieta, un cuento, una ilustración, como las que hace Bef maravillosamente en este libro, nos va a permitir entender un poquito de lo que habla el mundo de las matemáticas, el mundo de la ciencia, el mundo de la teoría de cuerdas, pero aquí y allá aparecen algunos matemáticos, Hilbert, aparecen algunos escritores que están por ahí encerrados, cuando se hablan, por ejemplo, de esferas tornasoleadas que se descubren dentro de este mundo que va explorando Sofía. Estamos hablando de Jorge Luis Borges. Entonces, hay pequeños guiños que van a hacer que cuando ustedes tengan 14 años, 13 años y sean más grandes, de repente van a decir, pero esto yo lo leí en un libro de matemáticas para niños y niñas y me parece que ahí estamos descubriendo algo muy hermoso, que las historias de las matemáticas son más poderosas que las historias de ciencia ficción y contar eso es un reto. Pero les voy a decir algo muy bonito para que ahora lo platiquemos con Gaby. Cuando estamos hablando de descubrir estas ideas de lo que es el infinito, las niñas y niños tienen muy claro estas posibilidades. Me acuerdo muy bien que hace muchos años una amiga me contó que su hijo se volvió matemático desde que tenía ocho años porque estaba en la casa del abuelo, la mamá tenía que ir a trabajar y entonces le pedía al abuelo que cuidara al niño y este niño pues se quedaba viendo estampas, el abuelo le enseñaba rocas para mostrarle cómo se encuentran diferentes tipos de piedras en diferentes lugares geográficos y coleccionaban timbres y un día cuando la mamá llegó toda cansada, le dice, ve que el niño está dibujando y le dice, ¿qué es lo que estás dibujando? le dice, es un ocho acostado. ¿Quién me puede decir qué es un ocho acostado? Exactamente, el símbolo de infinito, el ocho acostado es un símbolo de infinito. Y entonces la mamá le dijo, ¿y qué está? ¿Y ese ocho acostado qué es? Y entonces el niño le dijo, es el infinito. Y entonces la mamá le preguntó, ¿y qué es el infinito? Y el niño levantó su mano, levantó su dedo mirando hacia el cielo. Imagínense, aquí estamos en medio de este salón, pero podemos imaginar que está el cielo detrás de aquí, ¿verdad? Si nuestra mirada cruza el techo, está el cielo. Y entonces el niño dijo, no termina, no termina, no termina. Ahí nacía un matemático. Ese muchachito, tiempo después, a los 19 años, ya era matemático. Bueno, yo quiero pensar lo que va a pasar precisamente con el libro de Sofía en el País del Infinito, en donde Gaby lo que está tratando es de jugar con ustedes, con estas ideas de matemáticas, para precisamente despertar en muchos casos esa vocación por estudiar las matemáticas para asomarnos al infinito. Y querida Gaby, precisamente la primera pregunta que te quiero hacer en este contexto es, ¿por qué y cómo desarrollar un libro de matemáticas para niñas y niñas? Ay, muchísimas gracias, Pepe. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Quiero que sepan que Pepe Gordón es uno de mis mejores amigos en la vida, pero además es mi cómplice en este gusto de unir la literatura que se trata de contar historias y la ciencia que se trata de entender nuestro universo. Bueno, ¿por qué escribir un libro así? Bueno, pues por muchas razones. Cuando yo estudié, mi primera carrera es matemáticas, y la estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ahí aprendí muchas cosas fabulosas, pero la que más me impactó de todas fue el concepto de infinito. Y fíjense, cuando uno piensa en el infinito, a veces trata de encontrar referentes en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, voltea a ver el cielo en una noche clara y ve las estrellas y dice, seguramente las estrellas son infinitas, pero no, las estrellas no son infinitas. Las estrellas podríamos contarlas, aunque nos tardáramos miles y miles de años. A veces uno ve los granos de arena en la playa y dice, ¡guau, los granos de arena son infinitos! Pero, ¿qué creen? Sí se podrían terminar de contar. Y entonces, en nuestro universo no hay nada infinito, pero los matemáticos, igual que los escritores, trabajan con la imaginación, y en la imaginación de los matemáticos, el infinito sí existe. Y se pueden crear universos donde todo es infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que nunca acaba, que no se puede terminar de contar. Que podríamos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir contándolo para siempre y nunca acabaríamos de contarlo. Los conjuntos infinitos, un conjunto infinito, por ejemplo, es el conjunto de los números enteros positivos. Uno, dos, tres, cuatro, y así podemos seguir siempre y siempre habrá más números. Entonces, a mí este concepto me impactó muchísimo. Y entonces, en este libro, yo intenté escribir una historia donde me imagino el viaje de una niña que se llama Sofía y su gatita Luna. Y les voy a contar un secreto que poca gente sabe. Sofía y Luna sí existen realmente. Bueno, aquí están dibujando, dibujadas, perdón, en las ilustraciones de Bef. Y les voy a enseñar a Sofía Real. Ese es Sofía, tiene seis años y como ustedes, ya empezó a tomar los cursos de pauta. Y esta es Luna. Luna es nuestra gatita. Bueno, entonces yo quise escribir un cuento para que mi hija Sofía sintiera lo que yo sentí cuando vi por primera vez en la escuela, en la universidad, este concepto de infinito. Y entonces la historia empieza cuando los papás de Sofía celebran el cumpleaños de Sofía, que por cierto cumple seis años, Sofía ahorita tiene seis años. Y entonces le regalan una nave espacial para viajar por el multiverso. Y esa idea del multiverso es algo que yo aprendí cuando trabajé en el Instituto de Ciencias Nucleares durante muchos años. Aquí están Jorge Hirsch y Alejandro Frank, que también trabajan ahí. Y entonces viajan por el multiverso y van encontrando muchos mundos extraños. Por ejemplo, uno, el mundo de los gatos cuánticos, que es el preferido de Luna, donde los gatos cuánticos pueden estar en muchos lugares a la vez y a veces aparecen y desaparecen de modos extraños. Y entonces, en este viaje, por las ares de este viaje, llegan a un mundo donde todo es infinito, como lo imaginan los matemáticos. Y entonces ahí pasan unas cosas fabulosas en este mundo, donde, por ejemplo, si ustedes fueran al cine y pidieran unas palomitas de maíz, podrían pedir un bote infinito de palomitas de maíz y comer y comer y comer y comer y nunca se acabarían las palomitas. Le podían combinar palomitas a todo el mundo, a sus amigos, y se las comerían y nunca se acabarían las palomitas. Esas cosas pasan en el país del infinito. Y en este libro, como muy bien comentó Pepe, yo hago referencias a muchas personas que estuvieron fascinadas por la ciencia y por el infinito como yo. Por la ciencia, uno de ellos y por las matemáticas fue Luis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también era matemático y era escritor. Y escritores como Jorge Luis Borges, que se imaginó mundos infinitos que a los matemáticos nos encantan, porque Borges se imaginó muy bien estas ideas de que pudiera haber lugares infinitos o caminos infinitos para llegar a una multitud o a todos los posibles destinos. Entonces, en este libro estoy contando varias historias y varios problemas reales de matemáticas sobre el infinito. Y bueno, uno de estos problemas es muy interesante y se los va a plantear ahora Gaby. Gaby, tiene que ver con el hotel del infinito. Imagínense que llegan a un hotel y es un hotel que puede albergar a un número infinito de personas. ¿Cómo se hace esto, Gaby? ¿Cómo es posible? Ah, pues eso es padrísimo, porque fíjense que cuando uno va a la playa, por ejemplo, hace poquito fui con mi hija a la playa, pues hay veces que si es temporada de mucha gente, pues los hoteles están llenos, ¿no? Y si uno llega a un hotel le dicen, híjole, ya está lleno, ya no hay lugar y uno se tiene que ir a buscar otro. Pero eso no pasa en el país del infinito, porque uno puede llegar a un hotel que está lleno, pero en ese hotel siempre hay lugar, siempre se pueden acomodar a los huéspedes nuevos. Entonces, aquí por acá traigo una imagen. Fíjense cuánta gente llegó al hotel del infinito. En el libro de Sofía en el país del infinito llegan personajes de todos los universos que nos podamos imaginar y todos están queriendo entrar al hotel del infinito, pero el hotel del infinito ya está lleno. Entonces, el hotel está lleno, están ahí las gentes de la recepción y primero llega uno de estos personajes a pedir un cuarto, aunque el hotel está completamente lleno. Entonces, Sofía llega también al hotel y dice, bueno, pero ¿cómo es que el letrero del hotel dice que el hotel está lleno, pero siempre hay lugar? Y uno de los recepcionistas, bueno, los recepcionistas se llaman Gilbert y Cantor, que es una referencia a los matemáticos que estudiaron el infinito y uno de ellos planteó este problema y entonces llega una persona y dice, quiero un cuarto y los cuartos están numerados, como suelen estar numerados en los hoteles, ¿no? El cuarto uno, el cuarto dos, el cuarto tres y así seguimos contando y nunca terminamos porque el hotel tiene cuartos infinitos. Entonces, para acomodar esta persona, el recepcionista le dice a Sofía, es muy fácil, vamos a usar un micrófono, como el que tiene Sofía ahí, para volver a acomodar a los huéspedes. Entonces, el recepcionista dice, atención a los huéspedes del hotel infinito, les pido a todos que le sumen uno al número de su cuarto y que se muden al cuarto con el número resultante. Entonces, la persona que está en el cuarto número uno le suma uno y le da dos y entonces se tiene que mudar al cuarto dos. La persona del cuarto dos le suma uno, se muda al cuarto tres y así todos los… a ver, sí, adelante. Pues si la quieres dejar prendida, podría estar prendida para siempre, sí, en el hotel del infinito, digo, en el mundo del infinito, sí, las películas son infinitas, imagínate, siempre hay más, sí, adelante. Pues como es infinito, no tendrían que acabarse. Es un multiverso donde hay un mundo donde todo es infinito. Ajá. Exacto. Y en otro puede ser viejito y en otro joven. A ver, aquí hay una pregunta y ahí hay otra. Ajá. Bueno, hay un experimento adelante. Esto es muy, muy bonito lo que tú estás diciendo y está planteando algo que me parece muy hermoso que lo tengamos claro. Hay ideas que están saliendo del mundo de la ciencia que aunque no pudieran estar comprobadas del todo, la verdad despiertan nuestra imaginación y nos dan nuevas metáforas para tratar de ver cómo nos relacionamos con las otras personas. En este caso, de lo que estás hablando son de los gatos cuánticos, ¿no? Que tema que aparece justamente en el libro de Gaby, los gatos cuánticos aparecen por ahí por un momento porque se plantea que mientras una partícula no es observada en el mundo de la física, se dice que está en todas partes al mismo tiempo. En el momento de hacer la observación se destruye la onda, la función de onda que dibuja todas estas posibilidades en donde podría estar la partícula antes de ser observada y nada más queda una posibilidad. Pero la idea que es fascinante y que se aplica además en términos de computación cuántica hoy en día es que dos cosas, una cosa podría estar en dos partes al mismo tiempo, eso es algo que es muy extraño, es como algo que rebasa toda nuestra forma de entender las cosas en general. pero la idea entonces de estos gatos cuánticos es digamos fascinante porque nos abre a otras posibilidades y les decía que por ejemplo lo que se plantea es que hay un experimento mental que plantea Schrödinger, el físico Schrödinger en donde se pone a un gato en una caja y dentro de la caja hay un veneno que se va a soltar cuando haya una digamos hay las posibilidades de que decaiga una partícula radiactivamente y entonces esta partícula tiene 50% de posibilidades y 50% de que no decaiga y si sí decae entonces se activa un martillo se rompe el frasco que tiene el veneno y el gato se muere. Antes de hacer la observación se plantea teóricamente que el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo y que es lo que vamos a ver que en el momento en que abrimos la caja nos vamos a enterar cuál de las dos posibilidades jugó. Bueno, imaginen una historia así pero entonces para nuestras relaciones de amigos y de gente querida esto es muy hermoso. ¿Quién de ustedes ha visto la serie de televisión de Big Bang Theory? Bueno, hay una serie de televisión que se llama The Big Bang Theory y entonces hay un personaje que es un físico y hay una mujer que es actriz y la actriz quiere salir con el físico y el físico quiere salir con la actriz pero como son dos mundos distintos no saben si van a poder de verdad tener su relación amistosa y que se vuelva amorosa y tienen mucho miedo tienen mucho miedo tienen mucho miedo entonces quedan en que por primera vez van a salir pero entonces lo que ocurre es que ella va a consultar a un amigo del físico que también es físico y le dice es que tengo mucho miedo porque voy a salir y no sé lo que va a pasar y le dice ella le dice él ¿has oído hablar del gato de Schrödinger? y ella nunca había oído hablar del gato de Schrödinger y le dice sí y le empieza a contar la historia de que el gato está vivo y está muerto y que solamente se va a enterar al abrir la caja y a ella le queda muy claro de lo que se trata entonces antes de salir hacen una presalida porque tienen mucho miedo los dos el hombre y la mujer y entonces dicen vamos a salir pues vamos no sé y entonces ella le dice ¿has oído hablar del gato de Schrödinger? y entonces él se queda asombrado de que ella conozca del gato de Schrödinger y le planta un beso y entonces le dice le dice ella el gato está vivo vamos a salir ¿qué quiere decir? que estas metáforas de la ciencia empiezan a vivir en nuestras vidas y eso es una parte fundamental de lo que está planteando ahorita Gaby existirán los multiversos no existirán mientras tanto ya nos empiezan a desarrollar una imaginación que viene de las matemáticas esto es muy interesante o sea yo cuando he platicado con algunos grandes representantes de la física y de la ciencia me plantean por ejemplo hay un extraordinario físico que se llama Edward Whitten y Edward Whitten simplemente me dice es que cuando estamos explorando la teoría de cuerdas por ejemplo aunque todavía no tengamos forma de relacionarla con la vida cotidiana es tan inteligente tan ordenado tan estructurado lo que está pasando ahí que no hay forma de que no lo sigamos estudiando y entonces le digo pero usted sabe que la crítica es que pues todavía no tiene las aplicaciones que deberían de tener y entonces se me queda viendo y me dice bueno pero como dice el poeta si no entonces para qué está el cielo sino para investigar para sondear para echar a volar la imaginación y eso es exactamente de lo que trata el libro de Gaby sí querido Pepe y justo en esto de la imaginación unimos las matemáticas con la literatura entonces nada más voy a terminar rápido con el hotel infinito entonces fíjense que todos los huéspedes habíamos dicho se mueven un cuarto y como hay cuartos infinitos se vuelven a ocupar todos los cuartos excepto uno donde llega el nuevo huésped ahora quién me puede decir qué pasaría si llegan cinco nuevos huéspedes al hotel infinito cómo los acomodamos a ver entonces pues ya tenía tendría lugar que dice que es infinito sí y cómo los acomodamos cómo acomodamos a los cinco nuevos huéspedes por ahí exactamente bravo ya ven cómo todos son matemáticas y matemáticos por ahí hay otra mano levantada sí 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 qué maravilla a ver les quiero decir algo si el hotel del infinito es infinito tendrían que ver eh tendrían que ver cuartos infinitos en el hotel infinito si es infinito o sea no tiene sentido de que ya no hayan de que ya no hayan de que ya no hayan habitaciones en el hotel infinito y en el hotel infinito las habitaciones son infinitas o sea no tiene sentido muy bien bueno las habitaciones son infinitas y los huéspedes son infinitos pero es que el infinito es una cosa muy 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 extraña el infinito matemático porque qué creen en un infinito en un hotel infinito uno puede desocupar o sea el hotel infinito tiene un número infinito de huéspedes que lo están ocupando pero qué creen yo podría desocupar un número infinito de cuartos del hotel infinito sin sacar a nadie y meter un número infinito de huéspedes qué opinan a ver quién quién se imagina cómo podríamos hacerlo el infinito tiene propiedades muy muy locas muy raras a ver sí y es infinita porque es tu casa y pones infinito porque es infinita ajá tu casa es infinita entonces si tienes una alberca invitas a muchos amigos puede haber infinitas albercas ajá en cambio los cuartos también pueden ser infinitos sí todo va a ser infinito si en una casa o tal vez una playa muchas cosas pueden ser muy infinitas hasta la luna puede ser infinita en el mundo del infinito en el país del infinito sí hasta la luna puede ser infinita y las playas y las albercas y las casas pueden ser infinitas imagínense porque son matemáticamente ajá matemáticamente hablando yo estoy hablando del mundo matemático del infinito que está en nuestra imaginación porque como dije al principio en nuestro mundo en el que vivimos no hay nada absolutamente nada infinito por aquí tú tenías una pregunta y luego está así entonces si todo es infinito en el mundo del infinito ¿tienes vida infinita? también podríamos tener vida infinita porque está en nuestra imaginación y podríamos vivir para siempre en el mundo del infinito ¿quién más? sí ajá pues yo diría que este si es infinito este pues el hotel como que se multiplicaría entre personas porque si llega una persona y se van moviendo por cuartos sería como si se multiplicarían porque uno desocupa un cuarto y llega uno y llega otro ese desocupa el cuarto y se va al otro y así ajá entonces sería como una serie que sigue y nunca se acabaría y nunca se acaba el infinito ni los cuartos así que será hasta que llegue hasta el último cuarto pero no hay último cuarto porque es infinito sí pero o sea digo que pues se pueden acabar cuando llegan infinitas personas no porque el infinito no es un número el infinito solo quiere decir que siempre hay más personas y más cuartos pero les voy a contar un secreto los matemáticos imaginan estas cosas y encuentran unas respuestas muy interesantes a estos problemas y entonces fíjense voy a encontrar otro conjunto infinito ya les dije que el conjunto de los números 1, 2, 3 y así seguimos contando para siempre es infinito pero hay otro conjunto que es infinito y es el conjunto de los números pares ¿cómo son los pares? 2, 4, 6, 8, 10 ¿qué pasa si yo o el recepcionista del hotel infinito le dice a todos atención huéspedes multipliquen el número que está en su cuarto por 2 y cámbiense al número resultante esa 2 por 2 se va al 4 a ver ajá sería tú estás en el cuarto 32 33 por 2 sería 66 ajá 66 entonces te vas al número 66 y así te vas en cada cuarto adelante tengo una pregunta entonces si lo multiplicas y te da el mismo número van a estar en la misma habitación bueno todos se van a mover de cuarto entonces el número 1 se va a mover al 2 el 2 a 4 y así van a ocupar todos los huéspedes del infinito un número infinito de cuartos que son los cuartos con números pares y qué cuartos quedan vacíos cuáles quedan vacíos iba a preguntar algo si son cuartos infinitos que no el edificio debería de estar elevándose elevándose es un edificio infinito sí claro claro para que quepan todos y nunca termina el edificio es buen arquitecto muy buena pregunta pero no pero si es infinito y hay un montón de personas al llegar hasta el cielo que no la presión del cielo debería ser como que la última parte claro en nuestro mundo pasarían cosas así pero en el hotel infinito digo en el mundo en el país del infinito todo puede ser infinito las reglas son diferentes sí el país del infinito es el país de las matemáticas es un país un poquito distinto al nuestro pero nos sirve para entender nuestro país nos sirve para entender dónde estamos sí quién seguía ella sí espera un segundo va ella primero y luego basta o sea que si es de altura infinita llegaría hasta el universo y mucho más allá al infinito y más allá al infinito hacia el infinito y más allá quién sigue sí imagínense esto es el mundo de la imaginación y qué creen eso es lo que hacen los matemáticos imaginan mundos así y los empiezan a investigar crean mundos en la imaginación con propiedades diferentes a las de nosotros pero entonces si es un mundo que tiene varias personas también llegarían las bacterias podríamos tener bacterias infinitas porque las bacterias sí son infinitas incluso en el mundo real para mí las bacterias son infinitas porque oigan chicos hay muchas personas entonces sí hay muchas personas son infinitas chicos y chicos déjenme nada más cerrar la última parte y me están diciendo que ya van a tener que ir a evaluación pero cuando quieran podemos seguir hablando esto en un infinito de tiempo nada más quiero cerrar con esto de qué pasa cuáles son los cuartos que quedan vacíos son los cuartos con números impares uno tres cinco ahorita vemos las últimas preguntas denme chance de cerrar aquí y esos números impares son infinitos también entonces ahí cabe otro infinito de nuevos huéspedes ya vieron qué cosas tan extrañas pasan en el país del infinito esto es lo que investigan los matemáticos que hacen teoría de conjuntos así se llama el área y se imaginan mundos extraños con propiedades extrañas que viven en la imaginación y yo para terminar nada más quiero decirles que imaginen entonces que en nuestro cerebro está también el hotel del infinito y nada más para que piensen un poquito sobre lo que esto podría querer decir simplemente pensemos esto hay galaxias que tienen cien mil millones de estrellas y nuestras neuronas se estima que tienen tenemos nuestro cerebro cien mil millones de neuronas esto es como tener una galaxia en el cerebro pero lo más interesante es las combinaciones y posibilidades de interconexión entre nuestras neuronas simplemente piensen esto en un centímetro cúbico de tejido cerebral nos dice uno de los investigadores del cerebro que se llama David Eagleman hay más conexiones que todas las estrellas en la vía láctea entonces esto es nada más para empezar a pensar e imaginar el hotel del infinito que está dentro de nuestro cerebro que está dentro de nuestra imaginación esto va más allá de Alicia en el país de las maravillas es una gran historia y es la historia que nos trae Gaby Frías que nos habla precisamente de Sofía en el país del infinito en nuestro cerebro gracias a ustedes oiga y una última cosa podemos tener un par de preguntas y en si ya no nos da tiempo y mientras hacen las preguntas quiero invitarlos a que los que no están haciendo preguntas hagan un ejercicio rapidísimo tenemos lo que lo que pedimos vamos a construir un objeto matemático que se llama la banda de medios y es un objeto muy lindo que en el país del infinito pues es infinito como todo lo que hay pero yo les pedí a las chicas y los chicos de Pauta y a Gaby que nos den material para hacer un objeto matemático fabuloso que se llama la banda de medios y les voy a decir dos tiras para cada quien si alcanzan y si no una y si me pueden pasar dos de una vez para explicar qué vamos a hacer en lo que hacemos las preguntas está padrísimo dice que este objeto es muy especial muchas gracias si yo tomo una tira de papel y la uno por sus extremos nada más así pues me da pues un círculo una banda circular fíjense que yo podría recorrer con el dedo dos caras la de afuera y la cara de adentro ¿de acuerdo? entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo todo así una banda circular ¿sí? es fácil ¿verdad? nada más unimos los extremos pero este objeto matemático que voy a crear con la misma tira de papel se llama banda de medios ustedes nada más van a girar un poquito uno de los extremos y van a pegarlo y si ustedes lo hacen bien uno es un círculo y la otra es una banda de medios si ustedes hacen bien este giro y pasan el dedo por encima se van a dar cuenta que este objeto ya no tiene dos caras sino una sola pueden recorrer todo sin levantar el dedo hasta el infinito eso hasta el infinito hasta el infinito si ustedes hacen una banda circular solamente unen los extremos esa es la primera y esa tienen que recorrer la parte de afuera levantan el dedo y luego la cara de adentro tiene dos caras pero si ustedes toman una tira de papel giran un poquito uno de los lados y la vuelven a pegar un poquito y la vuelven a pegar van a hacer algo que se llama la banda de medios que tiene una sola cara y que pueden recorrer hasta el infinito sin levantar el dedo intenten hacerlo y le ponen un poquito de masking tape así así ahí está la banda de medios así está y este es un objeto del país del infinito que se van a llevar a su casa así intenta recorrerlo todo y vas a ver que no tienes que levantar el dedo para recorrerlo todo en cambio si con la otra banda haces nada más un círculo tiene dos caras así y la banda de medios tiene una sola cara entonces sí se están llevando se están llevando un objeto del país del infinito en sus manos pero también se pueden llevar otro objeto los que quieran hay aquí algunos libros que tiene Gaby de para que para que los que quieran obtener este libro se lleven también un fragmentito del país del infinito a ver podemos hacer una pregunta que será David conmigo conmigo Gracias. Ok, pero hay que decirlo ya de una vez. Sí, bueno, nada más para terminar, aquí tenemos algunos libros que generalmente se venden, pero vamos a rifar dos y ahorita estamos decidiendo cómo hacerlo, para que dos de ustedes… los niños, ¿no? Que va a ser una rifa entre las niñas y los niños y ¿qué vamos a hacer? Que se conocen del autor, del escritor, del profesor… No, 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 no… No, 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 no… Deja bien, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo se llama la misma boca? Tan sencillo que es… OK. Y qué quiere decir su nombre. Ah, ok. Bueno, a ver, ¿quiénes le atinan a esta pregunta? El primer libro se le va a llevar a aquella niña o niño que me conteste, ¿cómo se llaman los personajes principales del libro? A ver, pero en orden, pero esperen, aún falta algo más, falta otra parte de la pregunta. Sí, sí, sí. Recuerden levantar la mano. A ver, bajen la mano, bajen la mano, pero esperen, falta una parte de la pregunta. ¿Y qué quiere decir el nombre de la niña? A ver, ¿quién levantó la mano primero? ¿Cuáles son los personajes primero? Sofía y Luna. Y el nombre de Sofía significa… Deja el siguiente en lo que piensa, ¿vale? Bueno, casi, casi, por ahí hay otra mano. Casi, casi. Sabiduría. Perfecto. Bravo. Fíjense qué bonito, Sofía quiere decir sabiduría y la luna siempre se identifica con la imaginación. Necesitamos otra pregunta, denos medio segundo. Sí. Si Luna es un gato cuántico, ¿qué le pasaría? Abajo hay algunos, pero también se venden en todas las librerías. Ya lo pueden conseguir en todas las librerías. Nada más están aquí, los que tenemos están aquí y efectivamente lo pueden encontrar en cualquier librería, pero sexto piso va a traer más y a la mera hora no, entonces hay poquitos. Bueno, Pepe, formula la segunda pregunta, por favor. La segunda pregunta es, si Luna es un gato, como sabemos, y es un gato cuántico, ¿cómo sería esa Luna? La interventora, por favor, que nos diga quién levantó la mano primero. Si la Luna es un gato cuántico, como ya vimos, es un gatito, pero en este caso es un gato cuántico, ¿qué características tendría esa Luna? Creo que se vería como un gato normal, pero con el color de la Luna. Es una respuesta posible. Vamos a tener varias, a ver cuál… Sí, sería igual que el gato, igual que un gato normal, porque es un gato, solo se llama Luna. Ok. Yo pensé que sería infinito. ¿Sería qué? Infinito. Esa es otra buena respuesta. Es una muy buena respuesta. No creo que sepamos la respuesta, ya que no sabemos cómo sería la luna cuántica, porque pues hay muchas lunas cuánticas, una puede estar muerta, otra infectada y otra… muchos tipos, variantes de luna. Sí, 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 sí. Pues yo iba a decir la misma respuesta que ser infinito, pero bueno… Sí. La luna es… su color puede ser como de una estrella, porque tal vez una luna… Es de… como el egipcio… Les va un tip que aparece en Alicia, en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan que había un gato? Pero que es el gato, en donde tenemos la sonrisa del gato, pero sin gato. Entonces, es como decir que el gato está y no está al mismo tiempo, la sonrisa del gato, pero sin el gato, la sonrisa de la luna, pero sin luna. Sí. A ver, la interventora, por favor. Creo que ya tengo la respuesta. A ver. Tal vez la luna es en otra dimensión cuántica, sería la misma luna. En un universo paralelo, una luna, una luna distinta, sí, sí, que es la misma y es la luna paralela. Por acá hay otras. Sí, se veía igual que un gato, pero aparecería y desaparecería y… Y pues se desaparecería en otra parte y aparece… Esa es la respuesta. ¡Bravo! ¡Bienes tu libro! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué bien, ¿eh? Súper. Muchas gracias, doctora Gaby, maestro Pepe, esta dinámica estuvo fabulosa, nos hizo pensar. Y pues nos encanta mucho conocer sobre este libro. Algunos de nuestros pequeños ahorita ya tienen que correr a sus evaluaciones. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Viva Pauta! ¡Viva Pauta! Y gracias a Gaby por invitarnos. Gracias.